Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien En esta ocasión vamos a hacer reacción al primer capítulo de Kakegurui la segunda temporada Así es, regresa la apostadora convulsiva amigos, en verdad este anime no tiene mucho que lo vi Y al saber que iba a salir la segunda temporada tan pronto dije, wow esto si que lo tengo que hacer reacción Me gusta este anime, o sea un anime totalmente diferente, a que me refiero Tiene expresiones así muy, wow, muy extravagantes, así como que Otra faceta de estos personajes, sus caras así muy, no sé, muy feas se ven realmente Pero es que esto me gustó, o sea, es una faceta Pero en verdad me encanta y más que estos juegos, en verdad que son muy interesantes Y como es que estas chicas, o sea todos los que juegan, los apostadores, o sea se desenvuelven Obviamente nosotros nos referimos a Yumeko, o sea como es que esta apostadora convulsiva hace todo O sea, es muy inteligente y todo, y bueno vamos a por fin a ver la segunda temporada Así que sin más que decir, empezamos con el video Bueno amigos, vamos a ver el primer capítulo de Kakegurui Ahí está, este cuate Oh, o sea ya está rápido, vamos a empezar con las apuestas Ahí está Yumeko Susui Guillotina, rebanaderos Uy Ah, wow, esto sí es extremo, pero esto es lo que nos llama la atención de este anime Por cierto, cabe aclarar que yo la primera temporada la vi en latino, así que Pues va a ser como que si lo hubiera visto la primera vez las voces, al menos las voces se ha oído Wow Esto es lo que me gusta de las caras, eh Obviamente Susui va a decir que no, pero Yumeko Por supuesto Bueno, vamos a ver el opening A ver qué tal Me gusta este anime Este anime me gusta Me recuerda un poco O sea, no como tal Pero a No Game No Life Por el simple hecho de las apuestas y todo esto, eh Y no es que O sea, nada más a eso lo aludo Porque a menos No Game No Life es un anime que me encantó O sea, por el simple hecho de cómo es que ganaban los juegos y todo A esto le doy relación, pero no como tal Vamos a ver aquí ahora si van a tener otro juego entre la presidenta ¿Cómo es que Yumeko? Bueno, parece que a Susui le gusta a Yumeko Lo habíamos visto, ¿no? Desde un principio, obviamente, Yumeko está bonita Pero cuando pone esa cara Igual me gustó el último capítulo ¿Cómo acabó? ¿Acabó de una manera sorprendente? No sé si Susui Si es Susui, ¿no? Así se llama Sí, porque A pesar de que no lo Este se parece a Arima Este cuate Manioda, algo así Ah, muy bien Es la hermana gemela La hermana gemela de la presidente Creo que ella ha de ser la mera buena, eh Pues estaba Más o menos cool el anime El opening, el anime ¿Qué tonto? El opening Vamos a ver que Pues excelente formación Y las apuestas Pero no se conoce por las apuestas, eh Ok, eso lo sabemos Las apuestas Por supuesto Y es que nos han traído muy buenas partidas aquí, eh En verdad Aunque Parece que el consejo fue disuelto Son marginados Son marginados Así es Solo por la emoción de hacerlo Es una apostadora convulsiva Al menos eso En la traducción En la latina latino Así Ya va mi Yumeko Sí, vamos a ver De rebanarse los dedos Esto no vuelve a crecer, eh Ja, 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 ja Vamos a ver Vamos a ver En latino ¿Sofisticaba? Oh, entonces esto es más genial Míganle Es Es ¿Sofisticaba? Ja, ja, ja ¿Sofisticaba? 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 Pues no Bastante miedo Pero estas pasuras no Ay, no sé Estas son las más locas Es que está canijo No Así es Nah Ya estoy seguro que no Igual ¿Cómo sabemos que no Tiene alguna Wow Como que Ah, muy bien Ese es muy neutro Pero esta chica No es la misma O sea, tiene el mismo Como que el mismo Uniforme Ese traje No así como Perrito Algo así Wow Si, esta es otra Es otra Igual con su traje Ese de animal No Le suma Pues es que no le agrada No muy le agrada No muy le agrada Esta Si Esto está canijo O sea De solo imaginarlo Esta mujer Está muy loca O sea Es igual Yumeco Pero al menos Eh Ah ¿Por qué no ¿Por qué no vemos Los subtítulos No manches Están comiendo ¿Por qué no? Ya empezaron Oh Solo es un dedo Ok Muy bien Bueno Yo metería un dedo En meñique Para que no me alcance A cortar Bueno 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 No Pero es que sí ¿Por qué se están comiendo Algunos subtítulos? Eso no me gusta Esta chica Le encanta eso Mikishima O sea ¿Todas pierden un dedo O solamente Ah no Creo que Como que no Muy le cae Es que Yumeco No le cae Muy bien No Mira que lo va a cortar Todo Uh César Oh A su becha Ya va ¿Cómo es que Si lo corta mal Unos Todos Perden un dedo Wow Vamos a ver ¿Qué onda? O sea Esto empezó Con todo ¿Es que empezó Con una apuesta? Pan Mikishima Midori Obviamente No 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 como tal Es que a ella le gusta Mucho eso A su becha Estas caras Estas caras Están locas De verdad Que Eso es lo que me gusta Quizá Bueno No solo La esencia De los juegos O sea A ver el peligro Que enfrentan Estas chicas Ay Se emocionan Y Susui No Creo que al menos La mayoría Somos como Susui Pues fíjense Que no es tan diferente Al doblaje latino Un poco Más o menos Igual no digo Que fue malo El doblaje latino Cuál es Excita eso Es que no entiendo Aquí algo O sea Si el que corte mal Una Si Y una vez Cae todo Ok Ok Muy bien Wow Wow Quien sabe A lo mejor Esta supervisora Hizo algo Es que Todas Es que si O sea Aquí todas Creo que Pierden un dedo Si realmente Cortan la equivocada Mucho A mi Wow Uy Pues si Imagínense Estas Estas No se van A rendir Oh Muy bien O sea Que Si O sea Este compartimiento Que había dicho Esta chica Al parecer Ella fue Capaz De De Quitarlo Algo así Las tres Es que se va bajando Poco a poco Wow Se va a retirar Obviamente Wow Estas Están Locas Realmente Están Esta chica Obviamente Tenía Mucha Es que Esta cosa No Este compartimiento De una vez Es que Ahí va este parejo O sea Lo corta mal Y todas Se quitan un dedo Y obviamente Quedaría en empate Uff Jajaja Wow Wow Pero imagínense De quitarse un dedo A su Mecha Así es Por eso Que Fue que ella Así es Va a perder Automata Pero imagínate Va a perder Su dedo No sé Cómo lo vayan A hacer Ahora No sé Se tiene que Render a esa chica Para que ya no jueguen Y Creo que No 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 Pero es que Es que realmente Lo disfrutan Asuna Se va a rendir Obviamente No va a continuar O sea Que está hablando De la De lo feliz Quizá O de la locura Que hay ahí Muchibami Nada Si Es una loca Por las apuestas Aunque en la traducción Latino es una apostadora Con bolsieva Así la hacían llamar Muy bien Vamos a ver Cómo va Se va desarrollando Estas apuestas Qué nuevas personas Vamos ahí Integrando las apuestas No conocimos a todas Y si es que aún Estamos como Un recopilatorio De todo lo que Hemos visto En la primera temporada Algo así Y mira que está chido Este 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 Open Y creo que era el open De la primera temporada Muy bien Como un pequeño recopilatorio Y cómo es que Se suya Atinuó a la carta De verdad Que eso fue increíble Como que se dejó poseer Por Yumeko Algo así Uy Recordemos de esa parte Donde se quitan las uñas Que no sé cuánto valían Cada uña de ella Cada Cada uña de ella Ok Y cómo acaba Entonces Ahí acabó la primera temporada En esa parte Bueno Creo que iba a desmantelarlo Ahí está la chica De pelo De Ni modos Tienen miedo Obviamente No de dejar Subcargo Pues sí Así es Un cerrado No se creía Mi imagen Y semejanza Yumeko No hemos visto A Saotome Que no se podrá detener Wow El cambio es para bien Y es a favor de ella No es para darle ventaja A Yumeko Nuevo Es El nuevo integrante El consejo O algo así Wow Es como Referee Ella es una mediadora Algo así De hecho Aquí vamos a ver Unos personajes Totobami Terano Yumi Sama De la familia Mio Rin Eibara Ahí están Mushibami Eri Eri O sea Son nuevos Pero son nuevos Obviamente ¿Son candidatos? Ah muy bien Ok Wow La de pelo de amarillo Se ve loca Wow El clan Momobami Wow O sea que van a Wow Amigos Esto se puso Bueno O sea son Van a ser las nuevas personas Con las que obviamente Yumeko va a apostar No sabemos si vaya a poder Apostar con todas Estas personas O la van a dejar Para una tercera temporada No lo sabemos Bueno El ending No lo vamos a ver Sinceramente No veo que nos puedan Ver algo acá El adelanto No tiene nada bueno Bueno amigos Eso fue todo Por el capítulo de hoy Ya saben Kakegurui Un anime de apuestas Por fin tenemos de regreso A Yumeko La apostadora Convolsiva O la loca De las apuestas Es que Wow Igual Con Ikishima Igual Ah no manches Esto se pone Bueno O sea No vimos No vimos para nada A Otome Ni a la otra chica En verdad que Bastante cool Saben Susui Creo que nosotros Somos Susui Porque vemos esta locura Que hace Yumeko Y como que no lo creemos O algo así No sé si se arrepentiría Esta chica La que estaba apostando Con Yumeko Seguramente si se arrepintió Pues estaba llorando Totalmente O es que también A ella le ganó La locura Y va a seguir cortando más Aún no acabamos Todo esto de las apuestas Pero bueno Al menos como le dieron Como que ya al final Como que De la apuesta Nos pasamos como A la continuación De la primera temporada Como tal Y todo Cuando la presidente Habla De como que Reformar O desmantelar El consejo estudiantil Actual Así que pues Vamos a seguir Viendo todas estas apuestas En verdad que Estas apuestas Están a otro nivel Y esto es lo que Nos encanta De este anime Ya saben que Si les gustó este video No olviden suscribirse A mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!